En plena Sierra del Segura encontramos una casa solariega con siglos de historia, la de una familia de hidalgos, los Martínez de Galera, en Lietor, un lugar lleno de detalles, con ventilación natural y rincones únicos. Buenos días, Plaza del Conde, número 8, en Lietor, la casa de los Galera, ¿verdad? La casa de los Martínez de Galera, esta es. ¿Podemos entrar? Adelante. José Miguel, una casa con mucha historia detrás, ¿de dónde viene esta casa aquí en Lietor? Sí, pues mira, aquí en Lietor no había nobleza, pero sí había hidalgos, y esta es una casa solariega de una de las familias de hidalgos del pueblo, que son los Martínez, que provenían de Galera, y luego les llamaron Martínez de Galera, y al final solo Galera, y bueno, y luego al final pasó a mi familia, y ellos desaparecieron de aquí en el siglo XIX. Un escudo en la fachada que ya nos dice que esta casa es un poquito señorial, ¿no?, esa historia detrás. Sí, es el escudo de los Martínez de Galera Egea, y es el escudo de armas que podías colocar una vez que, digamos, con un pleito de hidalguía, demostrabas tu hidalguía, podías ostentar tu escudo de armas, que es lo que hicieron los Galera a lo largo de varios siglos. Oye, José Miguel, ¿aquí en Lietor hay muchas casas de este estilo o es un poquito única? No, aquí había varias familias de hidalgos, yo creo que ahora sobreviven por lo menos cuatro o cinco casas como esta. Nada más entrar vemos un patio que es ya bastante imponente, ¿no? Bueno, la estructura de todas estas casas es parecida, es un patio abierto al estilo, digamos, romano, ¿verdad?, que genera pues ventilación, luz, y luego una estructura de habitaciones alrededor del patio. Por lo cual, los patios, pues sí, tienen algo de especial. En un día de mucho calor como el de hoy, aquí se está muy fresquito. Sí, es verdad, es una de las cosas que tienen los patios precisamente, que generan un poco de ventilación, ventilación natural, lo que ahora buscan en la arquitectura moderna, ¿no? Viene el viento, el calor hace de chimenea, el patio se sube por arriba y se refresca. Bueno, estas cosas que ves de azulejos, como la fuente y algunos platos, los bancos y tal, son una reforma que hicieron mis abuelos en 1927. Es decir, es un toque un poco moderno de la casa, la casa es mucho más antigua, el origen de la casa es del siglo XVII, la primera mitad del siglo XVII. ¿Y qué habéis conservado de aquel siglo XVII? ¿Queda algo? Sí, quedan muchas cosas, mira, las columnas de piedra, la estructura del patio, el escudo de la fachada, siempre han estado los mismos platos en el mismo sitio. Por lo que sé lo que me cuentan, la historia de la colección, es mi abuela, sobre el año 1930 o así, pues fue coleccionando estos platos que ya entonces eran antiguos y los colocó aquí y aquí sigue. ¿Arcesonado, todo esto, difícil mantenerlo y conservarlo después de tanto tiempo? Bueno, estas casas antiguas siempre tienen algo que arreglar, tienen mucha madera, la madera hay que conservarla por si no se pudre. He tenido que hacer muchos arreglos y todavía no he terminado de arreglar. ¿Modernizarla, al comprar mobiliario, al decorarla, hay que buscar mucho y rastrear mucho para guardar un poco la esencia? Bueno, sí, eso es una de las complicaciones de aquí, de una casa como esta, que no puedes poner cualquier cosa, no puedes hacer algo de cualquier manera. No solo en la fachada porque haya una normativa, sino internamente. Si quieres arreglar un interruptor de la luz, pues tienes que poner uno que sea antiguo, ¿no? O que simule el antiguo y no puedes poner cualquier cosa. Sí, es más complicado. ¿Las columnas son del siglo XVII también? Sí, las columnas son originales, son de piedra, como ves, y bueno, pues están un poco reformadas en un momento dado, le dieron una carpeta de cemento no muy afortunado, pero ahí está. Este jazminero tan antiguo, como ves, este tronco, es un jazmín, es centenario. Yo calculo que tiene que tener unos 150 años más o menos. Y cubre toda la parte central del patio, en verano se llena de flores. Y la verdad es que es uno de los elementos que, bueno, que disfrutas en verano y por la noche, ¿no? Cuando huele el jazmín. Este y en general todos los jazmines es muy importante podarlos drásticamente en invierno, para que vuelva a salir con fuerza, si no envejece ni muere. Entonces, todos los años se poda muchísimo arriba y vuelve a retallar y a cubrirlo todo. Tienen las raíces extendidas hasta por la calle, ¿no? Bueno, ¿esta cocina parece de libro de historia o de museo? Sí, sí, casi de museo. Pues esta es la cocina, digamos, que se usaba en la época de mis abuelos, que tenía una cocina económica y lo que es la lumbre, y aquí es donde se guisaba y tal. Ahora ya nosotros, evidentemente, no la usamos, ¿no? Pero, pues se han conservado las cosas como estaban, ¿no? Mira, esta fuente sí que estaba en otro sitio, también era de la familia, pero la traje aquí, porque es una pieza, según parece, muy importante de lo que era cerámica yinera, ¿no? De hecho, la foto de esta fuente es la portada de un libro que se hizo sobre la cerámica de yin, ¿no? José Miguel, ¿esta es la pieza original, entonces? Esta es la original, sí. Sin duda, esto es una estancia inigualable de esta casa, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. La casa está situada en el borde del pueblo y aquí hay un desnivel de unos 100 metros hasta el río, por lo cual, además, está orientado al sur, por lo cual siempre corre un poquito de viento en verano y es muy agradable. He visto unas escaleritas que lo que hay aquí son huertos. Claro, esta huerta, además, que lo sé porque es un estudio de una arqueóloga, es una huerta de origen árabe. Cuando el pueblo era árabe, pues todavía, esto es de las antiguas, ¿no? Se riegan por inundación, es decir, por gravedad, con los nacimientos de agua que hay en el pueblo y se va bajando el agua por las distintas zonas y se riega por reveredad todavía. Desde luego, menudas pistas. Esto es difícil de encontrar. Pues la verdad es que aquí se está muy bien. El viento es un pueblo muy bonito y esto tiene una situación excepcional.